¿Qué es la unidad penitenciaria? Bueno, en la provincia hay distintas realidades de acuerdo a la unidad penitenciaria y algunas que sí ya tienen completos sus cupos y hay otras que no, digamos, las dos unidades más nuevas se encuentran todavía con cupos disponibles que son Puerto Rico y Cerro Azul y algunas de las otras unidades sí, ya presentan algunas todavía no llegamos al extremo del hacinamiento pero sí en el caso de cupos completos la situación por ahí que se agrava es por ahí la cuestión de la justicia federal en el caso de las personas privadas de libertad con causas federales que están alojadas en las comisarías provinciales ahí sí nosotros vemos que está habiendo de a poco todavía no hay una superpoblación si se quiere pero sí hay un aumento superlativo de las personas privadas de libertad con causas federales en espacios provinciales como ustedes saben la provincia tiene un convenio que para la unidad penitenciaria número uno, la de Loreto hay un pabellón exclusivo para las personas con causas federales pero este pabellón no es suficiente por lo tanto los jueces federales están enviando a personas privadas de libertad alojarse en comisarías que esa preocupación nosotros ya se la habíamos manifestado a los jueces federales en su momento y también por supuesto el Ministerio de Gobierno acompañando un pedido a Nación para sobre todo mejorar las condiciones de alojamiento de estas personas que deberían estar en cárceles federales lo que pasa que al no haber cupos en otras provincias se prefiere sostener a la persona privada de libertad más cerca del juzgado por la celeridad de la causa y lo que sucede luego es que esta persona convive hacinada también con presos provinciales así que bueno, en esa situación está la provincia se está trabajando para ir colaborando con toda la cuestión de prisiones domiciliarias pulseras electrónicas para ir liberando cupos pero bueno, también es una realidad que la cuestión de la tasa delictiva no disminuye y la lucha contra el narcotráfico también trae este efecto colateral Gracias por ver el video Gracias por ver el video.